Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, una de las imágenes de la jornada, más allá de que nos ha abandonado la lluvia y de nuevo, bueno, pues ha vuelto el sol. Vamos a ver hasta cuándo dura. Bueno, pues nos sitúa un miércoles más en el Hotel de la Reconquista, donde se ha fallado una nueva categoría de los Premios Princesa en la próxima edición que culminará en el mes de octubre. En este caso, el Premio de la Concordia. Ahora, escuchamos al jurado, el fallo del jurado, en palabras del presidente del Principado, en funciones. Adrián Barbo. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023 a la organización sin ánimo de lucro británica Meris Mills, por su ejemplar dedicación a paliar algunos de los problemas más acuciantes del mundo actual. Aplicando un modelo de gestión imaginativo y eficaz que permita optimizar los recursos, Meris Mills proporciona cada día alimentación a más de dos millones de niños en zonas de crisis alimentaria en tres continentes y estimula al mismo tiempo su escolarización. Oviedo, 14 de junio de 2023. Se levanta la sesión. Bueno, pues ya conocemos el nuevo Premio Princesa de la Concordia que se une a la lista que les hemos venido ofreciendo a lo largo de estas semanas. Ahora vamos a ir con la cabecera, después nuestro tiempo de entrevista con el concejal electo del Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, y después nuestro tiempo de debate, de análisis y de tertulia. Vamos ya con la cabecera. Bueno, pues en nuestro tiempo de entrevista vamos a continuación con una entrevista política, precisamente, bueno, con un hombre que ha sido, podemos definirlo así, como la sensación de la campaña de las municipales obetenses en lo que se refiere a lo personal, ya que se trataba de la vuelta a la política activa o a la política de primera línea, esta vez en el aspecto municipal, de un hombre que lo ha sido prácticamente todo en la política asturiana y también nacional. Bueno, pues el próximo sábado recogerá su acta de concejal en el Ayuntamiento de Oviedo. Hablamos de Gaspar Llamazares. Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo afronta esta nueva etapa ahora en la política municipal? Bueno, en primer lugar la afrontaba como si fuera una suerte de compromiso con Oviedo, con mi ciudad y con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, de convocatoria, pero ahora, después de la campaña, pues la abordo con cierta expectativa e ilusión, ¿no? Es decir, que me he encontrado con la política municipal, algo que, bueno, pues salvo en mi época de niño no había conocido, digo, en mi época de niño mi padre era médico rural y me decía, ya soy como un concejal, no dejo de trabajar ni cuando estoy tomando un café, ¿no? Y ya eso me impactó en cierta medida, pero ahora que he conocido los retos municipales que tiene Oviedo, yo creo que es muy importante en general la política municipal, pero en estos momentos creo que esta legislatura, podemos llamarlo, este periodo que se abre es, en mi opinión, fundamental para la construcción de Oviedo. Una experiencia tremendamente amplia, cargos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel institucional, y ahora, lo que decía, ¿no? Ahora es un poco como la vuelta a empezar en la política municipal. Esto yo no sé si es como el símil de los futbolistas que empiezan, llegan a un equipo grande y cuando ya, bueno, llega la segunda parte de esa etapa, vuelven a un equipo más modesto, no sé si es así. No diría que la política municipal es más modesta, yo diría que se parece más al cursus honorum romano, en el que, bueno, pues tienes unas responsabilidades determinadas, pueden ser, bueno, pues institucionales en el Congreso de los Diputados, luego responsabilidades regionales y, ¿por qué no?, responsabilidades locales en determinado momento, que digo que para este momento son muy importantes en la ciudad de Oviedo y en el Consejo de Oviedo, ¿no? Yo creo que en general, para las ciudades y para los consejos, creo que existe la posibilidad, ante el deterioro de la imagen de la política, de la renovación y la revitalización de la democracia. Creo que va a tener lugar, como tuvo lugar en la transición democrática, a partir de los municipios. ¿Qué puede aportar Izquierda Unida estos cuatro años a la legislatura veteense? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que aportó Izquierda Unida tradicionalmente a Oviedo, y yo creo que también a Asturias y a España, es una experiencia, por una parte de lucha y por otro lado de gobierno, es decir, una formación política que ha ejercido en la oposición y ha ejercido en el gobierno con responsabilidad. Creo que eso no nos lo puede negar nadie y creo que ahora que venimos o volvemos al Ayuntamiento de Oviedo, en coalición con otras formaciones políticas, pues pensamos hacer algo, bueno, no lo mismo, pero desarrollar esa cultura que es la cultura tradicional de la izquierda. En primer lugar, dejar a un lado la crispación y la polarización, que es lo más antipolítico que se ha producido en los últimos tiempos, que ha deteriorado a las instituciones y que ha bloqueado decisiones importantes del Ayuntamiento de Oviedo, y en segundo lugar, buscar ámbitos de acuerdo entre las fuerzas políticas en materias que no son necesariamente ideológicas. Yo no sé por qué tiene que ser ideológico que se mantenga las condiciones, por ejemplo, de la zona rural. Yo creo que, bueno, la zona rural no puede seguir abandonada, tiene que ser asistida y atendida en términos de saneamiento y en términos básicos. Yo creo que eso no tiene por qué ser una diferencia ideológica, a no ser que consideremos ideológico, que como hay pocos votos, no los atendemos. Yo creo que eso, más que ideológico, es cínico. Y luego, por otra parte, no creo que tenga que haber grandes diferencias con respecto a dos heridas que tiene abiertas Oviedo en medio del costado, que son la herida de la fábrica de la Vega y la herida del Cristo. Yo creo que hay materia para llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas y algo que me preocupa de la polarización política es que haya dos ciudades, o más que dos ciudades, varias ciudades, y que seamos incapaces de sintetizarlas. Una ciudad real, otra ciudad ficticia, que es la que aparece en los medios de comunicación con infografías, otra ciudad, que es la ciudad de la derecha, que de alguna manera es la ciudad cerrada y cercada, y otra ciudad, que es la izquierda, que parece una ciudad abierta al área metropolitana y al conjunto de Asturias. Yo creo que hay que sintetizarlas, esas ciudades, y tiene que haber una sola ciudad de Oviedo en torno a acuerdos, a cesiones. Es decir, no va a salir mi ciudad, seguramente, porque tengo la dimensión que tengo, pero tampoco va a ser específicamente la ciudad de la mayoría conservadora. Se equivocará la mayoría conservadora si piensa que la ciudad del futuro es su ciudad. Claro, precisamente de eso quería preguntarle. Vamos a ver, ¿cómo hacer oposición frente a una mayoría absoluta? Es decir, siempre la mayoría absoluta tiene la tentación, quizás, de aplicar el rodillo, de decir, bueno, tengo todos los votos en el pleno, con lo cual puedo hacer lo que me da la gana. ¿Cuál es la labor de la oposición en ese momento? Por ejemplo, la de usted. Bueno, existen distintas opciones, tanto desde el gobierno, estando en mayoría absoluta, como desde la oposición. El gobierno, desde la mayoría absoluta, puede embeberse de la mayoría absoluta, envanecerse de la mayoría absoluta y aplicar el rodillo. Creo que se equivocaría en estos momentos de Oviedo, porque si algo necesita Oviedo es grandes acuerdos, no solamente políticos, sino sociales e institucionales. Porque, por ejemplo, la Vega o el Cristo, si no cuenta con el acuerdo del Principado o con el acuerdo del gobierno central, no va a ninguna parte. Por tanto, creo que el gobierno se equivocaría si fuera a un rodillo. Y luego, la oposición tiene la posibilidad de ser una oposición de obstrucción, es decir, no a todo, a priori, o una oposición, en mi opinión, alternativa. Es decir, que vaya anunciando que hay otro proyecto de Oviedo, pero que al mismo tiempo sea capaz de pactar la realidad del Oviedo de hoy. Nosotros apostamos por esta última. Pactar la realidad del Oviedo de hoy e ir trabajando con un Oviedo del futuro. En la campaña, el candidato popular, que va a ser con seguridad alcalde Alfredo Cantelli, le lanzó varios guiños, acertó veladamente o explícitamente algunas de sus propuestas para la Vega. ¿Puede ser usted la cara amable de la oposición para el gobierno? Bueno, yo no voy a pretender ser la cara de la oposición y mucho menos marcar la línea general. Pero sí, lo que nosotros representamos, convocatoria por Oviedo, sí va a apostar durante toda la legislatura por un gran compromiso por Oviedo. Ya no voy a hablar del pacto por Oviedo, voy a hablar del compromiso por Oviedo, un momento histórico, un momento importante para Oviedo y esa actitud va a ser la que nos presida. Desde luego nosotros no formaremos parte de ningún frente del no, no formaremos parte de ningún frente de descalificación y de crispación de la vida municipal, porque en primer lugar es antipolítico, debilita a las instituciones, pero en segundo lugar hay que hacer un balance. El balance de la polarización y de la crispación es que la mayoría tiene más mayoría. Por lo tanto, sé equivocado desde el punto de vista político, por lo tanto nosotros haremos una política de mano tendida, de mano tendida al gobierno local para que en determinadas materias, sabemos que en otras no nos vamos a poner de acuerdo, pero en determinadas materias en las que, como digo, no hay diferencia ideológica de fondo, podamos ponernos de acuerdo para suturar heridas que tiene el ayuntamiento de Oviedo y fracturas que existen en la ciudad de Oviedo. Es decir, en estos momentos en la ciudad de Oviedo creo que hay pocas ciudades que se enfrenten a soluciones concretas que pueden determinar de tal manera su futuro. Yo creo que prácticamente es la ciudad más concreta en la que de alguna manera podemos pasar de ser una ciudad del siglo XX a una ciudad del siglo XXI con dos, tres de las principales decisiones. Hoy se habla de la fábrica de gas, no es nuestro proyecto, nuestro proyecto era público, es un proyecto público-privado, vamos a vigilar que realmente pueda ser una factoría cultural y que pueda ser un elemento dinamizador del antiguo, que a nosotros parece uno de los temas fundamentales. La fábrica de la Vega, parece que la decisión del gobierno central de que los pisos sean de alquiler social facilita que el terreno sea público y facilita que haya una compatibilidad entre patrimonio y recuperar la Vega, los terrenos de la Vega para el barrio, porque también hay que integrar los barrios en Oviedo, no es solamente hacer una especie de espacio industrial, hay que integrar los barrios y en este caso integrar la Vega y el barrio de Ventanielles en el conjunto de Oviedo, los barrios deben ser el centro de Oviedo también, y pasa lo mismo en el Cristo, paradójicamente se cuestiona en la Vega que haya viviendas de alquiler social limitado, pero es que cuando me he reunido con los vecinos del Cristo, me han dicho, oye vale bien, va a haber una ampliación del campus del Cristo y estamos de acuerdo, pero tiene que haber vida, tiene que haber vida porque esto no puede ser un socavón en medio de la ciudad, tiene que haber una ampliación del campus, tiene que haber viviendas porque eso nos permite tener equipamientos y eso nos permite tener una zona verde para el conjunto de la ciudad e integrarnos de nuevo en la ciudad, yo estoy de acuerdo con ello y por tanto ese será nuestro planteamiento, y lo mismo decía antes con respecto a la zona rural y lo digo también con respecto al Naranco, toda agresión al Naranco contará con nuestro rechazo, toda, digamos, dinámica con respecto a Ciudad Naranco y con respecto a Naranco que permita integrarlos en la ciudad y que por otra parte permita preservar sus valores culturales y naturales contará con nuestro apoyo. El gran reto, como dice usted, o el gran reto barra oportunidad es la Vega, pero hay más, citaba usted la fábrica del gas, citaba el Cristo, hablaba del Naranco, ¿la Ronda Norte, según está concebida, sería una agresión al Naranco? Sí, es una agresión al Naranco, además es un planteamiento que yo creo que cualquiera que ha estado en el Congreso de los Diputados sabe que es inviable, es decir, ese tipo de grandes obras que convierten una ciudad en únicamente un territorio de los automóviles frente a los viandantes, frente a los ciudadanos, esa ciudad pasó ya a la historia y no va a contar con ninguna financiación europea ni nacional, por tanto yo creo que es una pelea inútil, creo que hay otras alternativas, la de la pizarra, por ejemplo, que pueden solucionar el problema de movilidad en el barrio y del conjunto de la ciudad y creo que hay que apostar por ellas porque apostar por esto es dilatar los plazos y no solucionar el problema de la movilidad nunca, hay que tomar medidas que solucionen el problema de la movilidad ya, la principal barrera es la barrera del ferrocarril, no cabe duda y esas obras están en marcha habría que hacer otras, de conectar también el ferrocarril con la estación de autobuses, también de cambiar la estación del tren porque, bueno, ahí debemos dejar de nuevo de lamentarnos ¿qué vienen estos lamentos de lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho? lo que habrá es que hacerlo, nos quedan cuatro o cinco meses y habrá que tomar medidas y hay un documento que dice qué cosas se pueden hacer dentro de las competencias de cada administración hagámoslo y dejemos de echarnos la culpa unos a otros yo creo que eso se puede hacer así y en cuanto a, digamos, la movilidad exterior que se plantea, nosotros más que el planteamiento de la Ronda Norte que nos parece un planteamiento totalmente esquiciado que tiene más que ver con la ciudad del pasado nosotros iríamos a una ciudad del futuro en el que ese planteamiento de movilidad tuviera que ver con una movilidad activa actualmente se detecta desafección de la ciudadanía ante los políticos cuando, apelo de nuevo a su experiencia hablábamos antes cuando nos colocaban el micro del año 96, 97, que es donde yo guardo memoria de la actividad política diaria si cogiéramos periódicos de aquella época así ya se hablaba de Ronda Norte ya se hablaba del tren AVE han pasado todos estos años como el tango de los argentinos y seguimos en el mismo punto o casi en el mismo punto es decir, dices con el AVE yo ahí sería no sería tan duro como lo fue el señor alcalde diciendo que es una mentira es una gran verdad que es muy difícil de hacer como fue, está al nivel del túnel de San Gotardo o del túnel de La Mancha ¿quién piensa que eso se hace de un día para otro y que no tiene dilatación de plazos, problemas técnicos? pero coincidiría conmigo que si ese túnel fuera para dar servicio a Madrid o a una provincia catalana ya estaría hecho no lo sé yo creo que la complicación que tiene la comunicación dentro de la meseta o en el área mediterránea no es la misma que tiene con el norte yo creo que nosotros los australianos deberíamos valorar lo que significa que haya una obra tan grande una obra tan enorme para una comunidad de un millón de habitantes yo creo que eso demuestra que esos tópicos de que los políticos solo se mueven por los votos o solo se mueven por las influencias de las comunidades autónomas yo creo que eso no es así es decir, que ahí ha habido altura de miras yo estuve en el inicio de la movilización provariante y no me parece en estos momentos que haga honor a Isidro Fernández Rozada a la FADE a los sindicatos comisiones y UGT y a Izquierda Unida que estuvimos desde un principio pues luchando por ello decir ahora que es una gran mentira no es verdad es una verdad aplazada que tendremos que solucionar y que se va a solucionar en un plazo de meses por tanto ya hay que situarse en que eso va a ser así y hay que en mi opinión dejar de lamentarse y empezar a tomar medidas concretas pero con respecto a lo que usted dice de una ciudad prácticamente detenida en el tiempo porque hay cuestiones que se dilatan inexplicablemente a lo largo del tiempo yo creo que eso tiene que ver con un modelo lo decía antes de ciudad extindida de ciudad dividida en términos de Leonardo Sassia pues una ciudad extindida en el que bueno pues un gobierno hace como Penélope desanda lo que otro gobierno hizo por ejemplo en la entrada del boulevard es incomprensible que el nuevo gobierno no asuma lo que se hizo con una gran participación ciudadana yo creo que eso es una locura una ciudad tiene que tener continuidad yo creo que la continuidad se la dan los acuerdos y el diálogo entre las fuerzas políticas por tanto es lo que ha faltado durante un largo periodo que ha polarizado a la sociedad obetense y la política obetense hay que pasar página de la polarización y hay que empezar a llegar a grandes acuerdos a un compromiso en relación a los temas fundamentales esos que usted nombraba son los temas fundamentales hay que llegar a acuerdos Oviedo mantiene bueno distintos símbolos que los obetenses consideran como muy suyos desde el tema de la capitalidad hasta otros que están en un veremos hoy conocíamos ayer que el juzgado admite a trámite el tema de la escuela de Minas ¿cuál sería la posición de Gaspar Llamazares y su grupo con respecto a la escuela de Minas? lo hemos dicho en el debate de la campaña electoral nosotros no entendemos que haya una ruptura entre la institución municipal y la universidad de Oviedo somos prácticamente lo mismo es decir es como si nos atáramos una mano a la espalda para afrontar el futuro no necesitamos a la universidad de Oviedo por ejemplo en relación al Cristo es evidente para ampliar el campus ¿qué hacemos sin la universidad? pero más allá la necesitamos en el antiguo en el antiguo la necesitamos porque una parte de las propiedades de la universidad y la universidad está dispuesta podrían ser parte llamémosle de lo que podemos denominar el Oviedo con valor patrimonial histórico yo creo que eso también es importante y luego la universidad tiene también una serie de clusters una serie de estudios ya incluso de empresas potenciales en materia de innovación para la vega por tanto necesitamos colaborar con la universidad ¿tenemos una discrepancia? sí el ayuntamiento tiene una discrepancia con la universidad en torno a minas mi grupo municipal no lo cree así cree que universidad de Oviedo es algo más que universidad vinculada a la ciudad de Oviedo únicamente es algo más importante y más amplio que afecta a toda la área metropolitana pero ya que está el tema en los tribunales dejemos el tema en los tribunales nosotros somos solidarios con la institución la institución tiene un proceso en los tribunales nos tendrá con la institución pero nosotros creemos que mientras tanto hay que trabajar y hay que trabajar para recuperar la colaboración con la universidad si dijéramos una prioridad es llegar a un convenio con la universidad un convenio que tiene el ayuntamiento de Gijón que no es comprensible que no lo tenga el ayuntamiento de Oviedo que da nombre a la universidad por tanto un convenio que nos permita colaborar con la universidad independientemente de nuestras discrepancias no será la única seguramente tendremos otra pero bueno es que entre instituciones va a haber coincidencias y va a haber discrepancias que va a haber rupturas por una discrepancia no puede haber una ruptura tiene que haber colaboración crítica y colaboración en general defender la escuela de minas es poner pie en pared para que no marchen más titulaciones de lo que es la capital de la asturiana yo creo que es una visión un poco catastrofista de Oviedo yo tengo una visión más positiva de Oviedo yo creo que Oviedo y la universidad tienen potencialidades muy importantes ¿por qué nos fijamos únicamente quizás porque está donde está la escuela de minas? ¿por qué nos fijamos en la escuela de minas y no nos fijamos que tenemos una especialidad del deporte también concedida por la universidad en el ayuntamiento de Oviedo? ¿por qué no explotamos esa especialidad o ese grado de deporte en relación a lo que también ha anunciado el gobierno municipal pero que no se ve por ninguna parte que es la ciudad deportiva ¿por qué no lo hacemos? yo creo que deberíamos explotar los aspectos positivos e intentar acotar las diferencias con la universidad por tanto tenemos una especialidad en deporte muy importante y ahí deberíamos trabajar hay otra cosa que tampoco se tiene muy en cuenta por ejemplo tenemos informática tenemos algunas ingenierías en el ayuntamiento de Oviedo ¿por qué no colaborar con la universidad en torno a una universidad técnica en torno a unos departamentos técnicos que también son importantes con la idea que tenemos de innovación y de tecnología en la vega yo creo que todos esos aspectos están encima de la mesa y hay que acotar las diferencias y hay que ampliar las coincidencias y colaborar en ellas yo creo que lo mejor por ejemplo en estos momentos es fijarse en el terreno deportivo y a mí me gustaría que lo que se ha hablado con respecto a la TORES que lo que se ha hablado de la ciudad deportiva salga adelante porque nosotros en estos momentos estamos por supuesto desde el ayuntamiento con el Real Oviedo es una parte importante de la ciudad y estamos detrás de esa parte importante de la ciudad independientemente de quien sea el propietario nominal ¿para el año que viene sí? ¿hay ascenso? para el año que viene espero que haya ascenso espero que lo haya y que no hagan depender las digamos obras porque se lo he oído a alguien que hace depender las obras de la ciudad deportiva de la marcha del equipo yo creo que es una visión muy alicorta el equipo puede tener un traspiés el equipo puede tener una situación complicada pero el hecho de hacer una ciudad deportiva lo que va a favorecer es que tenga una situación más favorable correcto bueno ha aglutinado usted el voto de la izquierda ¿ha sido un pequeño laboratorio de lo que puede ser a nivel nacional? nosotros querríamos que fuera así querríamos que que este proyecto que es convocatoria fuera el embrión de sumar a nivel nacional y que de alguna manera reconstruyera recompusiera la izquierda con una idea de responsabilidad una izquierda que es muy firme en sus convicciones que es dialogante con el resto de las fuerzas políticas y que es responsable en las instituciones Yolanda sí Pablo no Yolanda por supuesto yo estoy totalmente con Yolanda no tengo negativa a nadie no he coincidido con Pablo en su concepción de la política me distancia el populismo que se ha ejercido creo que bueno por una parte yo tengo que admitir que tuvo aciertos por ejemplo el acierto del acuerdo de gobierno ha sido muy importante ha cambiado la política española pero ha trasladado a la política un ambiente de crispación que es necesario superar Vamos de elección a elección salimos del 28 de mayo nos vamos al 23 de julio usted que ha tenido responsabilidad a nivel nacional ¿le sorprendió lo del 23 de julio? Sí sí me sorprendió yo creo que es una reacción bien caliente a mí no me gustan ya yo debe ser porque soy ya un poco mayor no me gustan las reacciones en caliente me gusta que tengamos tiempo para lamernos las heridas las fuerzas políticas también si queremos revitalizar la política hay que revitalizar las fuerzas políticas y las fuerzas políticas tienen su ritmo no se puede desde la Moncloa oye ¿crees que ha salido esto? pues nada mañana convocamos hay que dejar el tiempo a la fuerza política para que encaje la derrota y para que por otro lado establezca una estrategia que le pueda permitir volver a ganar y yo creo que había espacio en estos próximos seis meses para volver a ganar con garantías una parte es el semestre de la presidencia española de la Unión Europea y por otro lado la disposición enorme de los fondos europeos yo creo que se dejan en el camino incomprensiblemente porque bueno pues hay la idea de que un llamémosle golpe de suerte o un golpe de audacia te puede permitir ganar yo creo que en política los clásicos yo soy de los clásicos decían que es más importante la prudencia que la audacia ante estos comicios que se vienen al menos por el momento la derecha parece unida parece prietas las filas mientras que la izquierda de nuevo vuelve a estar a golpes esto es la historia de España repetida cíclicamente no lo veo así yo creo que la izquierda en el proceso de sumar ha logrado una candidatura que no se había logrado ya desde la transición democrática es decir nunca se ha visto una candidatura en la que se una la izquierda valenciana la izquierda catalana la izquierda asturiana con el resto de las de las izquierdas es la primera vez que tenemos una candidatura de esas características y además un compromiso de formar parte del mismo grupo parlamentario cosa que no es menor eso maximiza el número de diputados y maximiza el trabajo que puedan hacer esas izquierdas unidas en el congreso de los diputados lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la derecha por la vía de la eliminación se ha eliminado del panorama a ciudadanos creo que por sus propios errores yo creo que el espacio de centro es un espacio político importante para este país pero ha jugado a otra cosa y ha terminado eliminada del espacio político y ahora las relaciones son entre el partido popular y Vox que son unas relaciones que aparentemente bueno pues dan mayorías pero yo llamaría a la memoria y a la memoria reciente no a la memoria bueno pues utilizar la memoria del franquismo y demás que bueno también se puede utilizar pero la memoria reciente ¿cuántos gobiernos apoyados o formados con la ultraderecha han terminado la legislatura? creo que ninguno ninguno en ese sentido creo que es una fuerza distópica que no es buena para la democracia en general pero que tampoco parece que haya asegurado gobiernos a la mayoría de la derecha por tanto yo creo que la expectativa de las próximas elecciones está muy abierta y yo creo que también lo está el modelo de gobierno esa idea que hay bueno pues si perdemos el gobierno ya perdemos todo durante una década ya veremos ya veremos ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos porque en los últimos tiempos la política está muy acelerada citaba usted ahora el tema de la memoria yo tengo 48 años yo ya no conocí el franquismo tirar de de Franco no es rentable o ya agobia yo diría que establecer una estrategia de campaña en torno al miedo es malo para quien ha sido gobierno el gobierno debe explicar lo que ha hecho y lo que le queda por hacer establecer una campaña con el miedo al Doberman o con el miedo a la ultraderecha creo que es equivocado otra cosa bien distinta es la memoria y bueno lo que estamos viendo ahora por ejemplo en el Valle de los Caídos yo lo he vivido desde hace mucho tiempo unas personas que de un bando y de otro tienen enterrados a sus familiares y que quieren exhumar esos restos yo lo siento derecho del mundo en cualquier país del mundo la justicia estaría peleando porque esos restos se exhumaran y volvieran a las manos de sus deudos yo creo que es incomprensible que este país tenga esa deuda con la memoria creo que la mayor parte de los países incluso donde fue importante el nazismo o el fascismo como Alemania o Italia se han reconciliado con su memoria y tienen una memoria compartida que es la memoria digamos de los demócratas en este país todavía no y yo creo que esa es una gran deuda fundamentalmente de la derecha pero por ejemplo en Alemania todo lo que hay en Nuremberg nadie se plantea tirarlo lo tienen allí como símbolo de lo que no se debe repetir lo que no se debe hacer y lo que no se debe representar pero claro Nuremberg es una mala comparación porque aquí tampoco hemos derribado los orientamientos que nosotros teníamos por ejemplo en la zona de Madrid que yo conozco Bustar Viejo por ejemplo que fue una zona de encarcelamiento y de trabajos forzados nadie se ha planteado derribar eso por lo contrario hay digamos que una exposición una exposición y hay un centro de memoria en esas zonas otra cosa es los panegíricos y los monumentos que salzan a una parte frente a la otra Nuremberg es un panegírico continuo circulas por Nuremberg es un panegírico continuo no pero yo creo que es un panegírico continuo digamos de lo contrario yo creo que es un reproche continuo al nazismo igual que yo creo que si hacemos si se logra resignificar el valle de los caídos será un reproche continuo al franquismo bueno vamos a hablar de más cosas el ministro Garzón lo deja han hablado si hemos hablado en diversas ocasiones pero no en relación a su decisión de dejar la candidatura a las elecciones deja la candidatura a las elecciones no va a ser cargo público pero se mantiene al frente de Izquierda Unida eso es lo que me ha dicho el panorama político actual tiende al bipartidismo de nuevo bueno el panorama político actual después de un periodo pluripartidista está realizando lo que podemos denominar una simplificación de la representación política que ya no será la representación política tan plural como la que teníamos pero que yo creo que no se parecerá mucho tampoco al bipartidismo esa nostalgia de volver otra vez al bipartidismo viendo lo que está ocurriendo ahora en municipios y comunidades autónomas no tiene ningún sentido la realidad va por otro lado va a ser pluripartidista ahora bien dentro de ese pluripartidismo hay unos el centro político que se han suicidado yo lo lamento yo creo que el centro político era importante sobre todo como catarsis para la derecha de este país y yo creo que otra parte en este caso el populismo de izquierda o de Podemos se ha minimizado yo creo que eso en mi opinión es bueno para la izquierda porque recompone de alguna manera la izquierda recupera a una izquierda con mochila frente a una izquierda que ha pretendido el haganismo empezar de nuevo y empezar de cero nada empieza de nuevo nada empieza de cero todos tenemos compromisos hay otras fuerzas políticas otras organizaciones sociales hay que contar con ellas si queremos construir por ejemplo un país o construir una ciudad en su libro del sueño democrático a la pesadilla populista usted analiza lo que ocurre con distintos personajes y con distintos países desde Polonia y Hungría pasando por Putin y Trump el populismo es una gran amenaza si el populismo normalmente ha convivido con la democracia desde la época clásica ya Aristóteles lo consideraba la corrupción de la democracia pero ha convivido con ella cuando la democracia era fuerte el virus populista aparecía fundamentalmente en campaña electoral en determinados temas concretos pero no contaminaba al conjunto de la democracia cuando la democracia es débil y en estos momentos vivimos un periodo de debilidad de la democracia en los estados y a nivel internacional no hay más que ver cómo están Naciones Unidas pues lo que ocurre es que el populismo de alguna manera se enardece y se convierte en una fórmula digamos de representación política tóxica yo creo que es tóxico porque plantea soluciones simples a problemas complejos y porque plantea que esas soluciones son de unos contra otros y yo creo que eso es letal para la democracia en ese sentido pues el populismo puede convivir con la democracia pero puede convivir con una democracia fuerte con una democracia débil el populismo se hace con todo Finalizo ¿qué estás leyendo actualmente? Estoy leyendo terminando de leer como Los Jugadores de Villar ¿cómo? Los Jugadores de Villar es una magnífica novela sobre Oviedo ¿ah sí? de Abello yo creo que hay tres grandes novelas la de bueno La Regenta Dolores Medio y Los Jugadores de Villar Los Jugadores de Villar es final del siglo XX principio del siglo XXI con muchas miradas también a la memoria pero se juega la novela en los bares de Oviedo uno identifica las calles los bares las conversaciones me parece una enorme novela de un autor que murió joven que vivió fundamentalmente en Madrid y que yo conocí a través de Luis García Montero cuando le dije Luis pero este y dice pero es que no conocéis ni lo vuestro no tenéis digamos memoria de lo que es Oviedo y a mí me dijo bueno es una gran edición editorial TREA y yo creo que lo recomiendo es una novela grande una novela que hay que leer reposado es como La Regenta hay que leer reposado pero es una gran novela y la última usted es médico y ayer me preguntaban pregúntale a Gaspar Gamazares ¿qué hace para estar igual que hace tantos 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 años? porque son muchos años no estoy igual y me imagino que no estaría igual por dentro que por fuera aparentemente lo llevo más o menos bien pero bueno lo fundamental es que intento combinar las cosas y no apurarme tanto en los últimos tiempos a mí cuando mis compañeros políticos me decían no es que yo he sacrificado todo por la política me he dejado la piel la palabra o la frase me suena muy 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 estrambótica igual que la que todo es histórico o el paso al lado eso forma parte de la dialéctica populista pero yo nunca me he sentido totalmente ocupado por la política he podido tener vida familiar y he podido tener también una vida personal yo creo que combinar esas tres cosas pues te da cierta vitalidad caminar mucho por la ciudad yo ahora que ya se sabe que soy concejal electo pues no paso un paseo de la mañana sin que me aborden y me digan oye que en general el Orza no podemos ni atravesar la calle porque está hecha para los jóvenes no para los ancianos o por ejemplo en relación a las bibliotecas o otros temas concretos que yo creo que es muy saludable para mí caminar todas las mañanas una hora y pico y para los ciudadanos también pues poder tener la oportunidad de hablar con sus representantes políticos pero siempre lo he hecho lo he hecho cuando era diputado en el congreso que me iba desde mi vivienda hasta el congreso de los diputados caminando y también entonces tengo buenos amigos en la empresa de limpiezas de Madrid porque te paran y hablan contigo o gente que estaba a punto de jubilarse y demás eso te permite ver las cosas una vez estábamos en el pacto de Toledo una anécdota en el pacto de Toledo y surgió el debate sobre las viudas es un debate eterno que siempre nos sacan allí porque bueno porque tiene que haber una pensión contributiva en el caso de las viudas no debería ser una pensión no contributiva yo que iba caminando unos esos días del pacto de Toledo me abordaron en la calle y también me llamó por teléfono mi madre me abordaron en la calle ¿qué queréis? que quitarle las pensiones a las viudas yo lo primero que le dije a los técnicos fue oye ¿cuánto cuesta esto? y me dijo oye chocolate del oro déjate de rollos si queréis hacer una reforma en serio del sistema de pensiones dejar a las viudas tranquilas y yo creo que eso para mí son distintas visiones que te permiten luego acertar o equivocarte pues Gaspar Llamazares enhorabuena por el acta que recogerá el próximo sábado y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche gracias a ustedes gracias bueno nos vamos muy rápidamente a publicidad y en un momento estamos de vuelta y vamos ya con esa mesa de debate de análisis y de tertulia en un momentito aquí continuamos hasta ahora chau bueno pues después de estar con Gaspar Llamazares vamos ya con nuestra mesa de debate de análisis y de tertulia tres invitados para hablar bueno pues del tema que es el tema por excelencia y por antonomasia que no es otro que el de las elecciones quien se encuentra esta noche con nosotros paso a presentarles comienzo por este lado José Antonio Sánchez Santa María geólogo que tal buenas noches buenas noches por el otro lado Nicolás Bardio politólogo que tal buenas noches y junto a él Lalo Muñiz que es profesor buenas noches bueno pues vamos a hablar de las elecciones vamos a hablar de lo que nos dejan las elecciones del pasado 28 de mayo en forma de pactos tanto en Asturias como a nivel nacional y vamos a hablar también del panorama que se dibuja de cara a esos comicios del próximo 23 de julio los comicios que convocaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez vamos a comenzar por los pactos si les parece por los pactos a nivel regional a nivel municipal en nuestra región en este caso bueno pues parece que partido popular y otras formaciones como es el caso de Vox como es el caso de Foro acercan posturas aunque en algunos consejos está por definir por ejemplo en Gijón Foro y el partido popular ya han alcanzado un principio de acuerdo pero Vox dice que con ellos que nadie ha hablado y que no echen las campanas al vuelo porque sin el apoyo de la formación de Santiago Pascal no habrá gobernabilidad en Gijón bueno todo esto de los pactos en Asturias como lo ven porque en Llanes por ejemplo los populares han cerrado acuerdo con vecinos por Llanes los cuales en la noche electoral aquella pues hablábamos como ven a priori condenados a entenderse las fuerzas de la derecha mucha de cara a la galería o a ver vamos a ver yo es que esto de los pactos no lo he entendido nunca y te explico el porqué resulta que hacemos unas elecciones la ciudadanía vota y en el momento que vota ha decidido que yo tenga 100 que tú tengas 50 que el otro tenga 28 lo que sea y en ese momento hemos decidido eso es decir los partidos tienen la obligación de ponerse de acuerdo para gobernarnos si uno no puede solo y aplicando enteramente su programa tendrá que ponerse de acuerdo con otros para aplicar un programa intermedio lo que sea yo creo que eso es primero de democracia es decir no entiendo si todos los partidos son legales que lo son es ilegal ellos sepan se les vota pues a partir de ahí hay que ponerse de acuerdo otra cosa muy distinta es que luego la ciudadanía esté de acuerdo o no con los pactos que hacen los partidos ejemplo en el año 19 en las primeras elecciones del año 19 el presidente actual del gobierno pudo pactar con ciudadanos no quiso pactar con ciudadanos y nos llevó a unas nos llevaron a unas segundas elecciones en las que salió lo que salió y entonces pactó con Podemos el gobierno Frankenstein y todo esto que ha pasado estos cuatro años y ahora vamos nosotros que somos los dueños de la finca y tenemos que juzgar la bondad o maldad de ese pacto o sea que los pactos son una cosa que viene dada en la democracia y entre partidos no digo constitucionalistas ya porque cada uno puede ser lo que sea sino simplemente legales habrá que ponerse de acuerdo me hablas del caso de Llanes bueno el PP se ha puesto de acuerdo con vecinos por Llanes aunque ganó el PSOE ganó en votación pero no ganó la gobernabilidad pero van a gobernar los otros dos lo cual es perfectamente legítimo y entonces bueno pues ya está pues que gobiernen y los llaniscos en las próximas elecciones juzgarán si ese pacto fue bueno o malo y no entiendo más lo demás es periodismo y menear la perdiz en Valencia el PP pacta con Vos porque se habrán llegado a un acuerdo se llevarán bien o lo que sea claro tiene razón el señor Feijó podía haber sostenido el PSOE y no haría falta gobernar con Vos pero no se abstuvo luego alguien tiene que gobernar o ir a nuevas elecciones yo lo veo que puede pasar en Murcia que puede pasar en Murcia porque ahí no se ponen de acuerdo por las razones x o y que sea que yo no desconozco pero bueno yo creo que esto es la dinámica normal nada de ultraderechas ultraizquierdas no sé qué hay que ponerse de acuerdo porque nosotros hemos decidido que el reparto de escaños es así punto pelota no veo cuál es el problema bien problema Nicolás y Lalo ¿estáis de acuerdo? no yo creo que la democracia vamos yo que tenga más hay dos tipos de democracia la democracia de mayorías la democracia americana que tú con un 40% o 30% de votos puedes sacar un 100% de escaños porque la primer fuerza lleva lo todo y después tenemos las democracias como la nuestra como la belga como la holandesa que son democracias representativas que a mí personalmente creo que son más más antes porque representan las diferentes sensibilidades y porque yo creo que la democracia no hay solamente el gobierno de la mayoría y también buscar acuerdos buscar acuerdos con las minorías bueno claro de la manera que se articule una mayoría lo más grande posible yo creo que eso es importante a mí me gusta el sistema que tenemos y a nivel a nivel de selecciones municipales nosotros tenemos un sistema que si no hay una mayoría para evitar andar con elecciones constantemente gobernaría la lista más votada hay como un plan B digamos que si no hay una mayoría pues esa lista más votada gobierna pues con pactos puntuales o como buenamente pueda y yo creo que bueno el sistema el que llegue y que funciona bien ahora bien claro los partidos políticos tienen que decidir como bien dices todos los partidos son legales pero la verdad que bueno hay ciertos pactos que veo complicados un pacto Podemos-PP o una cosa de esas pero es más complicado eso cada partido tendrá no necesariamente que se ponga de acuerdo con todos los demás partidos pero sí que articular una mayoría y yo creo que bueno comentábamos el caso de Janes el caso de Sissón etcétera cada consejo tiene un mundo y tiene una dinámica muy distinta y además eso vimos porque nosotros por ejemplo en las estudies vemos que hay un voto cada vez más dual el voto de foro en Sissón es muy importante fue una segunda fuerza y a nivel de Asturias no fue tan importante solo sacaron un diputado al revés la FSA amplió votos amplió el porcentaje de votos a nivel autonómico mientras que a nivel municipal sí que se perdieron alcaldías y escaños entonces yo creo que hay que caso por caso sí bueno los pactos es una cosa que han estado siempre en el ámbito político y efectivamente concuerdo contigo que hay que estar hay que distinguir nacional regional y municipal a mí me parece que el que gobierne la la lista más votada a veces volviendo a Gijón pues ahí tienes a Vox que está diciendo cuidado o nos entendemos o la lista más votada es vuestro antagonista mayor es decir por esos dos o tres escaños que me parece que tiene dos concejales que tiene Vox deciden que va a pasar y luego quiero decir entonces lo de la lista más votada es un arma de doble filo en ciertas circunstancias para los partidos que quieren pactar luego en términos de que la política hace extraños compañeros de cama estábamos hablando de que claro el otro día hablaba un médico y dice mira lo de yo ya lo he visto todo yo ya lo he visto todo no se puede decir en medicina no se puede decir y en política tampoco tampoco porque claro estamos aquí ahora mismo el tema de Llanes y el tema de Llanes tuvo un cuatripartito la anterior legislatura donde Izquierda Unida estaba encamada con el Partido Popular y con Foro y estaba encamada con vecinos por Llanes que es una antelequia y bueno no sabéis bien lo que es para echar al PSOE que era la lista más votada quiero decir y el concejal discolo de Izquierda Unida pactó con el Partido Popular y con Foro que era el Foro de Cascos no era el Foro de Morillo es decir que no tiene nada que ver entonces esas cosas también y luego cogiendo un poco tus palabras quiero decir las extremas ¿vale? yo a día de hoy quiero decir yo Vox es un partido que bueno pues cada uno tendrá su opinión de él pero a día de hoy es un partido respetable y es un partido totalmente legal y es un partido que a día de hoy no ha robado no ha defraudado no sus miembros no están imputados por terrorismo quiero decir entonces es un partido completamente legítimo para pactar y sí o sí están condenados las derechas a entenderse están condenados a entenderse de una manera o de otra habrá casos puntuales como el de Murcia que seguro que hay algo ahí que es puntual personal exacto pero esta gente claro y si no siempre nos quedaría pues reformar todo el tema este y que hubiese segundas vueltas esa era la pregunta no sería mejor un sistema de segundas vueltas pongo un ejemplo imaginémonos un consejo en Asturias donde el partido socialista alcanza ocho concejales el partido popular alcanza seis concejales Vox alcanza dos concejales Izquierda Unida alcanza un concejal si sumamos las fuerzas de derecha dan ocho con lo cual se empata con el PSOE decide Izquierda Unida bien entonces Izquierda Unida vemos unas declaraciones donde el candidato de Izquierda Unida dice vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el PSOE y entonces nuestro consejo tendrá las políticas de izquierdas que necesita si el consejo necesitara esas políticas de izquierdas te hubieran votado y tendrías diez concejales no puedes imponer tus políticas de izquierdas porque se necesite un voto claro pero es que ahí hay una segunda parte con los pactos es decir hay que pactar es evidente entre las fuerzas digamos similares o más o menos suponen aunque por ejemplo hubo una gran coalición en Alemania entre socialistas y demócratas cristianos o sea que dependiendo de los intereses del país que aquí siempre se nos olvida que la política sirve para defender los intereses del país de la región de la región del municipio pero claro cuando uno tiene que pactar y la ciudadanía ha dicho lo que ha dicho tú no puedes imponer a machamartillo tu programa de un concejal a otro que tiene sí se impone pero es que eso está pasando ahora mismo ahora está pasando perdona está pasando el gobierno regional la junta quiero decir Izquierda Unida quiere entrar y además no quiere entrar de cualquier manera quiere entrar cargándose a cofiño quiere entrar bueno cargándose a cofiño y no sé si físicamente se lo quiere cargar como político pero sus políticas pero sus políticas industrias las quiere cargar y medioambientales etcétera entonces así ¿dónde vamos? pero todo tiene que tener una proporcionalidad yo no puedo imponer a un partido que salió como decías con ocho concejales y yo tengo uno pues podré decir que de mi programa político se incluyan determinadas cuestiones y que yo quiero la concejalía de medioambiente pero lo que no puedo decir es oye mira como tengo uno que es el que decide me nombráis a mi presidente o alcalde Revilla fue presidente de Cantabria durante muchos años nunca había ganado a los elecciones entonces claro todo tiene que tener una proporcionalidad y no obstante ese concejal si fuerza las cosas de una manera excesiva acabará siendo expulsado del patio público por la ciudadanía en las siguientes claro lo que pasa es que en el tránsito se pueden perder muchísimas cosas y esto es un poco lo que nos va a pasar en Asturias ahora mismo Asturias ahora mismo quizás mi compañero discrepe de ello pero perdemos un tren importantísimo porque en el último programa que estuvimos aquí hablando de las elecciones recordáis que yo decía oye es que hay una ola hay un tsunami azul en España y Asturias va a contra ola y ese ir a contra ola nos va a llevar a de nuevo quedarnos a la cola de las inversiones a la cola de bueno pues de todo lo que conlleva no estar dentro de la onda del gobierno del central sería muy preocupante lo que dices porque eso implicaría que el gobierno central en vez de que ocupase del interés de todas las comunidades autónomas va a tratar es mejor o peor en función del amiguismo político o si son de la cuera de él sería muy peligroso eso si son las inversiones y estatales es que dices eso por una parte yo te tengo que decir que mayor maltrato que hemos recibido en Asturias o el gobierno central durante estos ocho años no ha habido no ha habido hasta el presidente Barbón tuvo que pegar un cuñetazo encima de la mesa para decir hasta aquí hemos llegado que si los trenes que si no se ve y entre otras cosas por eso subió votos yo creo que por ese tipo de cosas subió votos porque sigue Punzo primero el interés de Asturias yo creo que quien subió votos en Asturias ha sido el Pepe yo creo pero son realidades eso no es por ejemplo luego el presidente Barbón que tanto dices que hizo pegando un golpe encima de la mesa pues se tragó con patatas la ley del lobo de Teresa Rivera por ejemplo haciendo un daño improbo a los ganaderos de montaña y opusose siempre a ella se opuso a ella pero vamos con los dientes limados aquí nadie dijo nada de voy a llevarlo al supremo o al contencioso y mencionabais lo de los trenes conseguimos cercanías gratis hasta que se solucione ese problema y no hay poca cosa no hay poca cosa las cercanías gratis que hay en Asturias en estos últimos 40 años es que es lamentable las cercanías yo te invito la relación calidad-precio y muy buena pero por favor por mal que sea yo te invito si no cobran nada la relación es infinita seguro que hay hay cosas que no son defendibles mira hay cosas que no son defendibles las cercanías en Asturias son un desastre exacto y las lejanías ya ni te lo cuento Juan y vosotros sabéis que yo hablo mucho de Yanis porque igual que tú hablas de Occidente porque lo vivo y lo vivo desde hace muchísimos años hoy 2023 tardas más en ir a Yanis en tren que en 1980 o sea no me si me dejas hacer un inciso desde la caridad a Oviedo en Febe se tardan casi 3 horas claro casi 3 horas que es una sí porque hay hay apeaderos y no hay miles de apeaderos y se tardan en tren si se da bien casi 3 horas es decir estamos no en el siglo XIX sino en la diligencia en el caso de los trenes a mí es que a mí me produce una consternación tremenda tremenda ver el sentido del voto yo respeto claramente faltaría más la democracia y lo que las urnas han hablado pero es que no lo entiendo necesito que alguien me explique cómo hoy salía en el periódico que Asturias bate récords en no natalidad en históricos o sea quiero decir y todavía estamos aquí pero señores cómo le vamos a dar la vuelta a esto cómo vamos a arreglar la razón varias cosas decís primero de los partidos de que todos son aceptables yo creo que Vox no hay un partido aceptable por una serie no el partido sí sino ciertas propuestas que tiene Vox voy a decir como en la escuela de pequeños razones y respuestas Vox está a favor de permitir las terapias de reconversión de las personas homosexuales eso manifestó en esa línea espinoza de los monteros y varios y nunca lo lo cambiaron en si recordáis en Castilla y León tuvieron a favor de que bueno de limitar el derecho al aborto de obligar a desmulleros a tener que escuchar el partido obviamente pero intentar intentaron yo digo las ideas de Vox son las que son obviamente en una coalición con un partido vamos a dejar acabar obviamente en una coalición con el PP pues el PP puso un poco de cordura menos mal pero quiero decir las ideas de Vox son estas que no son las ideas del PP yo creo que sería muy triste que el PP aceptase estas ideas estas dos como podría sacar otras pero quiero decir son ideas que son contrarias a los derechos humanos o lo que yo creo que son la concepción general de los derechos humanos la violencia de género tenemos un responsable en Valencia de Vox condenado por violencia de género quiero decir yo creo que estas cosas son cosas que el PP debería de de darse cuenta de lo que son y yo entiendo ahí sobre todo Carmen Morillón que no le gusta nada el escenario de Vox y yo creo que sí que habría que buscar dentro de los partidos democráticos buscar la manera de evitar que este tipo de ideas estén ahí no porque sean mayores o menores los votos sino porque son ideas que son nocives para la sociedad una cosa antes de tal en Castilla y León se vulneran los derechos humanos desde las últimas elecciones hay intentos se vulneran los derechos humanos en Castilla y León desde las últimas elecciones ni la ley porque no pudieron sacar ni la ley pero claro es que eso que dices implica como se volvieron en Cataluña pero intentaron sacarla independiente claro quiero decir pero tampoco sacaron pero intentaron pero eso que dices implica aplicar a la política una moralidad personal es decir tú puedes estar en contra del aborto del divorcio no sé qué vale me parece muy bien pero hay unas leyes que cumplir y estamos hablando de política pero por la misma razón el presidente del gobierno pues ha pactado con un partido que resulta ser el heredero entre comillas de una organización terrorista y cuyos miembros no han pedido perdón por los excesos cometidos por decirlo suavemente si no lo podrían no ya ya no lo han pedido no se puede ellos cumplen la ley de partido bueno vale pues muy bien pues la están incumpliendo y nadie les dice nada y RC ha intentado la segregar contra la mitad de la población de Cataluña ya no contra el resto una zona del país es decir cada uno tiene sus condicionantes morales y punto pelota y lo que hay que hacer es pactar y cumplir las leyes que es lo que nos toca a todos estamos en un estado de derecho y todas esas cosas que pasan si hay un señor que está condenado por violencia de género pues llegará un momento que se hará expulsado del ruedo pues muy bien es que es lo que es la democracia es esto pero el problema no hay eso el problema hay que este partido concretamente propone quitar la ley de violencia de género propone cambiar pero también propone evitar que esos condones existan pero también propone eliminar las autonomías y la gente le vota es decir hay siempre hay cuatro millones de votos hubo cuatro millones de votantes que y en Cataluña muchos más en proporción pero quiero decir que si no aceptan el 100% del programa del partido aceptan bueno lo que sea programáticamente hablando una mayoría pero es que para mí esos cuatro millones de personas tienen el mismo respeto el mismo respeto que los que votan a partidos golpistas o partidos filoterroristas y el gobierno central ha pactado con esos partidos y ahora lo vamos a examinar perdón entonces el tema es que ustedes nos están diciendo desde algunos estratos diciendo no no es que no es lícito pactar por ese partido oiga no sé que años tienes tú yo tengo 57 años pero yo durante 20 o 25 años me desayuné cada mañana con un coche bomba con un tiro a la nuca con un secuestro con 365 días de secuestro 367 días de Ortega Lara 500 o los que fuesen y perdóname para mí Ortega Lara tiene más integridad moral y política y más credibilidad que cualquier persona de un partido de esta otra índole yo tengo 36 años y yo acuérdame de lo de Ortega Lara que había lazos azules en muchos sitios y lo de Miguel Ángel y acuérdame también de que Zapatero acabó con ETA eso es una cosa que pasó eso no es cierto eso ya no existe eso es demagógico hubo una serie de negociaciones en las que no hubo ninguna renuncia no se cambió ningún estatuto de autonomía no hubo ningún indulto y ETA acabó eso pasó y eso pasó en el gobierno de Zapatero y de verdad que no solamente gracias a Zapatero sino que Zapatero ya primero de ser el presidente hizo una serie de pactos de Estado por cierto a ver si el PP aprende de esa dinámica de consensuar las grandes políticas de Estado hizo pactos de Estado ya en oposición con Aznar y gracias a él y a Rubalcaba acabó ETA y entonces claro esta gente se les pidió y yo creo que es normal y lógico que acaben con la violencia y que entren en el ruedo de la democracia y ahí están y es lo que queremos yo creo que queremos que estén ahí lo que no queremos es que vuelvan a poner bombes pero luego habrá que pero lo que también queremos es que se esclarezcan que se esclarezcan los címenes los asesinatos que están sin esclarecer y que la gente que tiene condenas en vigor no salga a la calle y sea aplaudida como héroes eso es lo que queremos y que gente como el de Salmao que habló ayer haciendo la gracieta en la SER no salga comparando artistas o no salga comparando a Ortega Lara con Otegi o no salga comparando a Pitingo no chaval que no va así la historia que no va así la historia las víctimas las víctimas sufren y se merecen un respeto respeto que se perdió hace mucho tiempo volviendo al tema que te lo puedo contar cuando quieras fuera de cámara porque me lo sé por razones familiares el tema es si hay un problema con vos en este sentido ya lo dijo por ejemplo ayer el Partido Socialista en lugar de rasgarse las vestiduras se podía haber abstenido no es tan complicado decir que vos es el diablo en persona pues bueno pues abstente y que gobierne el PP que resultó el que ganó las elecciones pero claro aplicar una doble vara a cuando pacto yo o cuando pacta el otro pues no porque todo el mundo pasta y luego nosotros decidimos que pactos son buenos y que pactos son malos me temo que el PP subirá en Castilla y León y probablemente por sus astracanadas del vicepresidente de Castilla y León a lo mejor Vox en estas elecciones generales bajará en Castilla y León o se emplazo a verlo el día de las elecciones o sea porque para eso somos los que juzgamos a los políticos nosotros somos los dueños de la soberanía nacional nosotros decidimos quién nos manda lo mejor de la democracia coño cada cuatro años los quitamos y abundando un poco lo que dijiste de que si se vulneran derechos humanos en Cataluña yo no sé si se vulneran los derechos humanos en Cataluña como tal pero que se vulneran derechos constitucionales sí sin duda sí por ejemplo la utilización del castellano por ejemplo hoy ha salido Carlos y se saltan sentencias del constitucional y del supremo hoy Carlos Mazón ha dicho que una de las primeras cosas va a eliminar todos estos temas por ejemplo para ser cirujano cardíaco en Valencia en las oposiciones te cuenta más hablar valenciano que ser doctor en cirugía por ejemplo lo cual es una es una contradicción en los términos y esto lo dijo esta mañana el señor Mazón que no tengo el gusto de conocer de nada entonces eso no puede ser esas cosas no pueden ser y la ciudadanía ha votado que lo que estaban haciendo de los países catalanes y no sé qué esas tonterías pues ahora ya ya no son tonterías porque se los han quitado fíjate si tiene importancia eso que estás diciendo que en Baleares desalojaron al Partido Socialista por esta historia claro y en Valencia lo mismo en Valencia caímos por eso por entre que dicho sea de paso los socialistas fueron los que montaron la Internacional Socialista porque desde que soy pequeño se sabe que las nacionalidades y las soberanías es una cuestión de la clase dirigente para dividir a la clase trabajadora y por eso la clase trabajadora es internacional o sea cuando nosotros nos aliamos con independentistas y nacionalistas de todo tipo lo que estamos haciendo es vulnerar la ideología socialista desde todos los puntos de vista fíjate estaba mirando lo que estáis confundiendo cosas distintas voy con Nicolás por digamos por alusiones y después va a hablarlo Nicolás adelante no y digo que estáis confundiendo cosas distintas porque no tiene nada que ver el idioma de un sitio con ser independentista o sea tú puedes ser muy defensor del gallego y no ser independentista y no hay ningún problema en Galicia no hay ningún problema con el idioma y no hay ningún problema con el idioma efectivamente podríamos tener este modelo aquí y hay otros sitios que tienes independentismo sin ningún idioma como en Canarias en Canarias tenemos coalición Canarias y no hay ningún idioma canario entonces yo creo que eso son dos cosas que bueno yo creo que son dos cosas que hay que hay que separar o sea hay que decir y tampoco creo que sea nada bueno si a una persona y preocupa la unidad de España esa especie de manera pequeña de decir para ser español tienes que usar el castellano no puede ser español cantando o hablando en valenciano o en asturiano o en esfera y yo creo que eso es un problema o sea yo creo que los lingües no son para enfrentar y entonces yo creo que precisamente y los lingües hay que tratar esto es con igualdad entonces si tenemos dos idiomas en Valencia el valenciano y el castellano pues habrá que usar los dos mimar los dos defender los dos y que todos los guajes puedan salir del cole usando los dos que todos conozcan los dos y que cada uno use el que quiera y yo creo que eso 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 estamos de acuerdo ninguno de los dos se tiene que imponer pero no hay que imponer a nada hay que permitir conocer los dos y que cada uno use el que quiera y yo creo que eso oye la libertad porque son idiomas españoles también son idiomas de una mayoría en todo eso estamos de acuerdo menos cuando obligas a la gente a hacer lo que no quiere rotular en catalán porque tengo yo que mi comercio rotular en catalán si lo que dicho sea de paso el castellano o español no es lo mismo que los otros idiomas porque según la constitución los españoles tenemos el deber de conocer el español y el derecho de usarlo cosa que no pasa con las otras lenguas es decir si yo en Cataluña me dirijo a un médico y me dice que no que le hable en catalán está incumpliendo mi derecho constitucional a hablar en castellano y él tiene que saberlo y hablar ¿comprende? es decir claro que sí claro que sí porque el médico está para atender a ti claro exactamente si tú tienes un idioma tiene que atender en tu idioma y si otro señor quiere que lo atienda en catalán tendrá que saber en catalán al revés el médico tiene derecho a hablarle al otro señor en castellano sí señor lo dice la constitución el médico está contratado por la administración claro y tiene que hablar en castellano tiene que hablar el idioma de la persona en castellano estás equivocado estás equivocado la persona que atiende tiene el deber de conocer el castellano por ejemplo pero no es la obligación no es algo de hablar pero el médico que la atiende sí puede hablar en castellano ya será la ley de cada comunidad bueno ya vamos a otro tema lo que tenemos que tener en cuenta es que la administración está para dar servicio a los ciudadanos pero no para imponer pero no para imponer idiomas a los ciudadanos por eso el ciudadano tiene que ser libre siempre siempre de escoger el idioma coincidiremos coincidiremos no obstante entiendo que coincidiremos los cuatro que lo importante de un médico es que sepa curar no que se sepa curar el corazón básicamente también de verdad que si no sabes comunicarse con los pacientes va a ser complicado de hecho por eso el partido socialista ha perdido en Baleares y también ha perdido en Valencia por el tema de la pancatalanización de ambas regiones estoy de acuerdo lo ganó en Navarra de todas formas en Valencia Valencia va a ser un laboratorio importante de pactos porque resulta que el Vox se lleva educación no 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 pidió pero pidió pero está en un veremos no no está en un veremos pero te pides educación social y agricultura pero Mazón dijo hoy que educación que no educación de entrada no como la OTAN y una ley antiocupas en 24 horas de salojo que eso yo creo que somos todos partidos yo creo que eso debe estar de acuerdo hasta el hasta el vedel de la puerta sí creo ley antiocupas de 24 que Alfredo Cantelli el otro día lo dijo con mucha contundencia un poco a raíz de lo que pasó aquí en Latores en Latores y es que la verdad es que estamos todos con las espaldas abiertas en ese caso porque si de la necesidad se hace un derecho y perjudica al propietario porque cuidado que esto oye como todo habrá fondos buitre habrá gente pero no oye verás es que aquí en España hay esa tradición cultural arraigada de que la gente invierte ladrillo y se asegura su futuro así entonces lo que no hay derecho es que cuando tú llegues a tu casa de verano en Cádiz o en Albacete o en donde encuentras unos tíos metidos es que la necesidad y la ley proteja la ley actual al infractor más que al propietario y además el derecho a la propiedad está constitucionalizado sí pero te dicen que también el derecho a la vivienda entonces aquí entramos en estas exquisiciones sí pero el derecho a la vivienda está constitucionalizado para que la administración dé vivienda a la gente que no puede tenerla es la vivienda social por eso está no para que la gente invada las propiedades de otro correcto quiero hacer un alto en el camino para hablar de Gijón vamos a ver en Gijón decíamos antes que o sale un acuerdo con Vox o gobierna la lista más votada tal y como decía Nicolás que es el plan B que contempla la legislación o otro acuerdo que no sea con Vox que será bueno de otra manera Vox dice que celebra el acuerdo de Foro y PP pero que sin ellos que no hay baile esto es Paripé y está escrito en el guión o están condenados a entenderse y hay que repartirse los asientos a ver y el otro escenario que contempla Nicolás y que sería el deseable ¿verdad? sería Pesó y Foro no me parecería mal yo como residente en Gijón yo soy de Morcín pero vivo allí y la verdad que creo que sería de lo posible pues yo creo que la gente en Gijón quedó del PSOE hasta aquí y de la alcaldesa hasta aquí bueno tal estáis porque perdieron el espectáculo de las primarias fue una cosa de Hordago a la grande a ver yo Nicolás la gente que conozco de Gijón la verdad es que están echando pestes el muro se está rehaciendo Gijón está abandonado la plaza de todos no se usa con todos los respetos al candidato actual quiero decir no se encontró un candidato con perfil de futuro sino bueno entonces evidentemente Vox aquí yo creo que está jugando un poco con fuego creo que está jugando un poco con fuego vamos a ver qué pasa de todas formas yo creo que habrá una llamadita yo creo que se trata es de darle un giro a la alcaldía de Gijón se estarán poniendo estrechos pero al final habrá una llamadita porque a lo mejor si no te pones de acuerdo con el PP y Foro en Gijón y resultando que los de Foro no se presentan a las generales que es un dato muy importante 50.000 o 60.000 votos no me acuerdo cuánto eran en Gijón creo recordar unos 50.000 votos bueno esos 50.000 votos si el si Vox no se pone de acuerdo con el PP van todos derechos al PP y es un un escaño en el Congreso menos para vos y uno más para el PP o sea que yo creo que al final este juego es un juego de toma y daca pero al final saldrá como tiene que salir lógicamente dice Lalo el Vox está jugando con fuego en Gijón el PSOE jugó con fuego en Gijón y se quemó bueno yo creo que los resultados están ahí y la cosa allí que la FSA a nivel autonómico sacó casi 9.000 votos más que el candidato local yo tampoco soy yo que hay que hacer esa reflexión pero yo creo que sí que hay que hacer una reflexión de lo que se hizo de cómo se hizo de esas cosas en la prensa que no me parece que sea la manera de hacer las cosas y la realidad llegue que Ana sacó dos concejales más que la realidad o sea que podía gustar o no gustar pero esto gustó menos pero apuestan entonces por un acuerdo de las derechas llamémoslo así aunque ese término aterra decir las derechas y las izquierdas le decíamos el otro día retrotrae al 36-34 decir las derechas y las izquierdas yo creo que foro tendría que aclarar si quiere ser derecha si quiere ser centro si quiere ser asturianista que guie foro porque nos contaron muchos foros o sea hay tantos foros que ha evolucionado en muchas maneras el foro de cascos que llegue más de derechas que el PP luego otro foro que llegue como el PP pero marca blanca otro foro que dice que llegue como el PAS una especie de partido asturianista centrista entonces no queda muy claro yo lo que sí que digo como politólogo oye que si Vox y entra en el gobierno con foro muy probablemente en cuatro años foro de casco yo creo que deja de existir si yo creo que sí no pero bueno eso es independiente no yo creo que si ellos busquen ese ese ser revilla ese ni de izquierdas ni de derechas pasar con unos con otros podría haber un espacio para foro allí yo creo que eso fue un poco la carta que sugó Adrián Pumares que bueno mantuvo el escaño también es verdad que de aquella manera pero yo creo que ahí si tendría un espacio foro si al final foro meten el gobierno al PP y encima pacto con Vox que cuál es el mensaje que estás mandando tú a las bases la aspiración final Nicolás de foro cuál es la aspiración final de foro la de Carmen ser alcaldesa exacto entonces vamos a ser alcaldes seguro bien y como recordarás yo esto lo dije que esto iba a pasar ahora claro que la aritmética política esto no es que es como la medicina dos más dos igual a cuatro entonces yo creo que al final se van a entender porque volver a meter al Partido Socialista Obrero Español en el gobierno en Gijón el gobierno local de Gijón con el descontento tan grande que hubo bueno es un poco lo que pasó en Salinas en Castrillo me parece podría pactar con Podemos en su día sacó presupuestos con Podemos podría y necesita uno nada más la gente habló de cambio en Gijón me parece que habló de cambio insisto es como Salinas la gente habló de cambio es decir Salinas es que está de verdad un sitio el potencial que tiene Salinas turístico económico y que no está para nada trabajado ni explotado a mi juicio como debería de trabajarse y explotarse bueno pues la gente dijo hasta aquí porque ahora Podemos me parece Izquierda Unida una cosa no recuerdo Izquierda Unida perdóname y la mayoría ahora mismo es el Partido Popular entonces la gente vota quiere cosas diferentes quiere cosas diferentes si dejamos el tema de los pactos y nos vamos a lo que es el panorama no regional sino nacional bueno pues nos vamos a encontrar quizás no sé si estarán los invitados de acuerdo con ello con una derecha que está al alza y dispuesta a alcanzar acuerdos al menos a priori frente a una izquierda en la cual bueno pues una vez más la parte más de izquierda más a la izquierda del PSOE y la ultra izquierda en este caso pues están a golpes sumar Podemos una sopa de siglas bueno pues importante con ministras que se quedan fuera otras que se quedan dentro el otro día bueno pues había una viñeta satírica circulada por ahí era un remake del cuadro de la rendición de Breda donde bueno pues se estaba rindiendo la ministra Belarra a Yolanda Díaz representando a Ambrosio Espínola y le ofrecía la cabeza de Irene Montero esto al final puede ser decisivo o lo que pasó por ejemplo en Oviedo donde Izquierda Unida se llevó todos los votos de Podemos puede ser tendencia Izquierda Unida representada vamos a hacer por sumar en este caso a ver yo para mí sumar evidentemente se van a llevar muchísimos votos de Podemos pero tú coges sumar y es que empezando por la líder es que no hay por dónde cogerla es que yo la he visto hablar hoy y es que de verdad hay un corte de 17 17 segundos un discurso es que es lamentable que esta señora ya está con este y claro tú luego coges con este nivel de poder en el gobierno y con la capacidad de desarmar Podemos quiero decir sumar no deja ser la marca blanca de una marca blanca de Podemos de descontentos de la izquierda menos radicalizados y menos contextualizados como era el grupo este de ayer leía un artículo el desenfado de los de los crispados o sea ya está bien entonces tú coges economía y tienen al director de gabinete económico de comisiones obreras coges a la coordinadora y se doña Eugenia Paloma ecofeminista y eurodiputada de los leftist coges al portavoz Ernest Urtasu este lo tiene todo este tiene el apellido catalán el vasco el nombre catalán luego resulta que es de es de común Podem es decir esto es una anteléquia que no hay que la entienda quiero decir y yo creo que ahí va a pasar pues como lo que hablábamos al principio del programa que a mí me teníais que explicar quién era el tío que había sacado más país en Gijón quién era ese pero este más país en Asturias quiero decir entonces aquí va a pasar eso va a ir un voto esclavo un voto ciego un voto loco a estos de su pueblo y lo que va a hacer es pues enemigo dividido gana el partido los partidos de la derecha yo creo que bueno que al final sumar Podemos hay un espacio tradicionalmente a la izquierda del PSOE y bueno pues va va mutando de alguna manera yo creo que en cierta manera esto llega un proceso que si lo miramos desde fuera pues vemos que hay una especie de purga de lo que fue la figura de Pablo Iglesias y de los digamos bienvenida por lo que hicieron lo más cercano a la persona de él entonces yo creo que eso y es lo que hay si te gusta Pablo Iglesias pareceráte mal si no te gusta pareceráte bien o sea yo creo que hay eso y es la evolución de sumar y después a mí lo que me llama la atención de sumar insisto desde fuera de ver los signos de la prensa como todos con lo que machacó Podemos por lo de las primarias y la democracia interna y tal y yo no la veo o sea no hay ningún tipo de primaria pero no ya de la líder sino de los que van por Asturias por Galicia por lo que sea o sea debe de ser una cosa que a mí me llama mucho porque bueno en el PP no se votó todavía y a ver en algún momento yo supongo que se podrá votar en el PSOE votase en las elecciones en Asturias votaron va una semana los militantes y llámame eso porque quiero decir a otros partidos que no nosotros somos más eficaz queremos una eficacia y una lista leal al candidato que llegue a la que va a implementar las políticas de él que llegue a una posición respetable totalmente respetable pero ellos no tienen ese discurso tienen el discurso y a mí llama la atención eso yo creo que más me llama la atención de todo este proceso y también un poco esa especie de que me subo al carro pero después he hecho mierda de él hay gente que si entramos aquí pero yo digo bueno pero tú tendrás digo yo que te has facido una coalición para ganar para intentar motivar e ilusionar y yo no lo veo de todas formas hablando de dazos yo creo que aquí en Asturias en los que van a Madrid también hubo algo de polémica me parece en el PSOE que digo hay un ruido de PSOE puso a Lastra no fue por primaria la número uno no fue la proposición del partido en Asturias porque el número uno parece que fue crítica con todo ese tema mucho pero el número dos el número tres el número cuatro el número cinco todos los hasta el siete y todos los del Senado fueron votados por la militancia quiero decir que puede gustar más o menos si es modelo yo no estoy diciendo que sea la panacea pero a mí llama la atención la disparidad pues Antonio Sumar ¿qué le parece? sí, varias cosas primero si me permitís el chiste antiguo tú ya sabes que metes a tres comunistas en una habitación te vas a tomar un café y cuando vuelves hay cuatro partidos sí, eso es así eso es histórico el Frente de Judea es así sí, el Frente de Judea el Frente de Judea el Frente Popular de Judea bueno, partiendo de esa base hay que decir a mí lo que me parece primero Sumar está muy sobrevalorado todos los partidos que están en Sumar entre todos todos en las elecciones municipales han perdido un chorro de votos todos absolutamente algunos ni siquiera tuvieron representación etcétera yo creo que esta es una entelequia que en su día se formó porque el Moncloa el presidente del gobierno quería un espacio que le permitiera de alguna manera volver a reeditar su coalición las cosas están saliendo como están saliendo y solo es un reparto de posibles cargos en el Congreso de los Diputados no es otra cosa y yo creo que está muy sobrevalorado y no va a sacar ni con mucho lo que pretenden sacar entre todos el espectáculo es absolutamente bueno o sea de Hordago a la Grande es decir lo de Irene Montero lo de Chenique lo de Belarra que va de Quinta con lo cual no va a salir en fin todo esto la señora Yolanda Díaz no tiene un pase o sea es que no tiene un pase hablando no tiene un pase que ha venido conoce lo que piensa España claro sale un articulista y le dice pero tú has mirado los votos que habéis tenido como que España está esperando por vosotros pero que me estás contando al menos habla de España mira tú por donde en fin yo creo que todo esto es una política finción hablando de Yolanda Díaz a mí me llama muchísimo la atención o poder salen de la atención cómo afina el mundo político cómo sí cómo pule el mundo político cómo tú coges aquella Yolanda Díaz de de antes o a la Belarra de las manifestaciones o a la otra o los otros ahí tirados en la parada de tal y cómo lo pule la política que ahora vamos con las mechas y vamos con el trajazo y con los y con los lobotean y cómo va lo que no pule son las formas ¿sabes? pero las formas aún cogemos invadimos el espacio del otro cogemos aún estoy de acuerdo contigo en una cosa y es que el tema Podemos uno de los problemas que tiene Podemos Irene Montero Yone Belarra Pablo Echenko mira Ripa eso no lo pasa uno de los problemas que tiene es su grado de antipatía es decir el problema de Irene Montero y de todos estos es que lleven cuatro años insultando a la ciudadanía permanente bueno a los hombres ni te cuento pero a la ciudadanía en general siempre están de mal humor y encima siempre te riñen por lo que haces por lo que pero bueno y eso es lo que les ha venido dando esta y en cambio Yolanda Díaz va como más suave más tranquila más supongo que el fondo es el mismo pero al menos las formas han cambiado es un títere en manos de Sánchez sin duda yo creo que son como dos tiempos Podemos Naz a raíz del 15M una situación de crisis muy fuerte descontento y ahí hay sí descontento entonces todo el tema de que falamos antes de los ocupes ahora puede ser que haya que reformar esa ley no lo sé no la conozco pero sí que es verdad que aquí hubo una época en la que había gente perdiendo descases que no tenía donde ir pero 10 y 20 y 100 al día entonces sí que es verdad que ese enfado entiendes en ese aspecto ahora claro yo creo que lo que Yolanda Díaz intenta vender ya la asociación que fijo que fijo una asociación bastante buena con el tema de los ERTE y los ERTE fueron cosa de Fátima Mabañez no sé si sabes te lo digo yo la que inventó los ERTE fue Fátima Mabañez sí sí y aplicaron con ella bueno ella no los tuvo que aplicar y pues la suerte que no tuvo una pandemia entonces yo creo que ahí hay como una gestión por parte de ella y entonces claro yo creo que yo creo que es bueno o sea yo creo que es bueno que exista Sumar y más que nada porque a mí me parece que la diferencia que yo veo entre Sumar y Podemos que Sumar quiere gobernar y responsabilizarse del gobierno porque yo a veces con Podemos tenía la impresión de que son gobierno y oposición a la vez y estuvimos aquí en la campaña de muchas veces pues Podemos Asturis diciendo pues tú sabes que estás en el gobierno de España o sea algunas cosas y críticas pero eso lo ha hecho Yolanda Díaz Yolanda Díaz es la primera ministra de trabajo que se manifiesta contra su ministerio el día del trabajo salgo a la manifestación y me manifiesto porque hay muchos parados pero yo soy la ministra de trabajo es decir hay un doctor Jekyll y Mr. Hyde si me permites si me permites un poco de historia y además seguro que en esa manifestación nos pusimos los vaqueros rotos y una camiseta de dos días o tres de uso si me permitís un poco de historia Izquierda Unida empezó lo recordamos cuando cuando Felipe González convocó el referéndum de la OTAN hubo aquello de entrada no y luego sí porque sí y no sé qué y al final hubo un grupo de gente que venían todos del Partido Comunista que en las primeras elecciones sacó 19 escaños o sea se quedaron tibios de sacar pocos escaños y se formó Izquierda Unida y ahí hay un millón o millón y medio de votos que a día de hoy siguen siendo los mismos es decir serán sus hijos o sus nietos pero sigue siendo el mismo millón o millón y medio de votos y eso es lo que hay y no hay más es decir como mucho hay eso y todo eso de sumar intenta recuperar ese millón o millón y poco de votos que en su día tuvo Izquierda Unida y el Partido Comunista de España anteriormente y que sigue siendo ahí y a mí me parece muy respetable pero da para lo que da nada más las formas lo que es una realidad es que las encuestas están apuntando que puede darse un escenario en el cual el Partido Popular a nivel nacional no necesite a nadie para gobernar y ya está y ya está y es una minoría mayoritaria porque ahora mismo estamos hablando de 152 a 3 que es muy fiable muy fiable 152 más 2 de Unión del Pueblo Navarro más 2 de Coalición Canaria con los que ya tienen un acuerdo para gobernar Canarias que son 4 y evidentemente la democracia española siempre gana el PNV o sea que ya está el PNV se va a sumar ahora se va a sumar aunque estemos aunque estemos no sumar a sumar se va a sumar al Partido Popular lo que quiere decir que en un momento dado con 160 escaños no necesitaría Vox yo sí creo que eso podría acabar pasando y muy llamadero de los nacionalistas y los independentistas no sé qué pero luego con el PNV sí pero cuando no cuando no están pactando ellos entonces critiquen al PNV y luego una cosa que me llamó muchísima atención fue ahora con Trías independentista de Junts pues parece que van a apoyarlo eso sí que ya hay tremendo vamos a ver vamos a ver vamos a apoyarlo para que no gobierne colado en Barcelona pero la pena en Barcelona el candidato del PSOE dijo que no quería saber nada con el Partido Popular ni con nadie de talento va a ser normal y respetable es que si el no a mí no me parece normal a mí no me parece normal claro en comunidades donde el constitucionalismo está jugándose el ser y el existir se trate con ese desprecio al rival político y además te voy a decir una cosa escúchame escúchame una cosa yo por circunstancias de la vida tengo trato personal con Daniel Sirera y Daniel Sirera me parece un tío íntegro y políticamente solvente pero sobre todo íntegro y me parece que tratar a Daniel Sirera o a Carlos García amenazado de nuevo por ETA que esa ETA que no existe Carlos García por desalojar a Bildu de no me digas ahora mismo no recuerdo de que de que localidad del País Vasco nada de de otras determinaciones de otros nombres está ha vuelto ha vuelto a ser amenazado de muerte Carlos García un político del Partido Popular que los tiene vamos pero como esta mesa para no perder el hilo quiero decir este este lo he perdido no perdiste nada el Partido Popular y los constitucionalistas en estos sitios tienen que entenderse y tienen que hacerse valer y entonces quiero decir el PNV va a pagar pero con creces de hecho ya lo está haciendo porque yo si fuese una persona de mediana edad en el partido en el País Vasco estaría muy preocupado con los escenarios que se está dibujando de radicalidad sin ser sin llegar al cóctel Molotov sin llegar a la cale borroca sin llegar a estas historias estos señores se han ido haciendo ¿por qué? porque el voto joven la gente que ahora les dan el voto a Bildu no votan no votan al PNV no votan al Partido Popular no votan al PSOE votan a Bildu y Bildu se está haciendo poco a poco con los estadios políticos del País Vasco cuidado con ese escenario y lo está pagando el PNV así es nos quedan pocos minutos y quería plantearles un escenario quizás de política ficción si el presidente Sánchez el actual presidente Sánchez pierde las elecciones generales tendría que abandonar la Secretaría General del Partido eso es un apriorismo apriori ¿contemplarían un ascenso de Adrián Barbón hacia ese pulpito? no, no ya digo muy claro que no ¿en público o en privado? en público en público no, no ya lo ha dicho que no pero aparte de todo vamos a hablar de la hipótesis que planteas la hipótesis que planteas José Andrés no lo descarta Nicolás lo descarta yo no lo descarto yo sí en absoluto yo no lo descarto es más no tiene peso perdón ¿quién hay más? perdóname no, no voy por eliminación ¿quién hay más? déjame darte un dato colocar a Adriana Lastra en Madrid es un paso firme y un paso adelante del socialismo asturiano y además es que yo tengo una sensación si lleva ya tiempo bueno, bien no que se quitó no que se quitó no que se quitó porque bueno le podremos Adriana Adriana Lastra es decir que yo tonta no creo que sea y esta vio venir lo que pasaba y se quitó voy a pasar a un segundo escenario me voy a quitar aprovechando el tema de la maternidad y todo esto y tal igual pero me voy a quitar voy a dar un pasito atrás porque la que está cayendo ahora es gordísima es gordísima entonces el Partido Socialista a mi juicio ahora mismo no tiene líderes para suceder a para suceder a para suceder a Sánchez con un peso de laminado en cargos ¿quién hay? que no lo hay que no lo hay está Emiliano García Page y para de contar y Emiliano García Page lo coges con con alfileres pero bueno quiero decir entonces a mi yo no lo descartaría es más yo creo que la pandemia que embargo no lo hizo mal lo hizo bien lo hizo bien yo creo que esperaba algún ministerio en Madrid en la pandemia lo hizo bien yo creo que esperaba algún ministerio cuando hubo el amigo aquel se fue para Cataluña etcétera etcétera y hubo rumores de que aquello pudiera ser yo creo que a ver yo vamos con José Antonio y después con Nicolás una apreciación personal si el Partido Socialista pierde las elecciones dependerá de cómo las pierda es decir si la debacle es tipo la que fue ahora en las elecciones municipales es evidente que el partido va a tener que hacer un congreso extraordinario y entiendo que Sánchez dimitirá etcétera si la debacle o sea si se pierde el gobierno pero el Partido Socialista se mantiene en ese 26-27% de votos que le dan las encuestas que son 100 diputados más o menos yo creo que Sánchez va a querer continuar en la oposición en la oposición personalmente si hacemos un perfil psicológico de la persona lo que no va a hacer es renunciar después de ser presidente del gobierno no se queda en la oposición bueno ya lo veréis yo no no conozco los exiles de Sánchez en ese aspecto yo creo que lleva bastante va a ser difícil desalojarlo que gane y creo que de todas maneras una cosa son los cargos orgánicos y otra cosa son los cargos públicos entonces yo creo que los congresos del PSOE al menos que renuncie Sánchez serán cuando toque cuando cada X años entonces eso yo creo que por una parte y luego por otra parte Adrián Barbón de suelo claro o sea yo creo que da igual lo que nosotros aquí pensemos o nos gustan o lo que sea si él dice que no y que no entonces porque él sabrá más que nadie entonces yo personalmente espero y deseo que no porque yo creo que fue un muy buen presidente que allí muy buen presidente y a mí dolería me perder un presidente tan bueno para que para que para que liderase la oposición la verdad que no a mí no me gustaría que marchase a mí pero personalmente y él de verdad que he dicho que no y yo creo que bueno reemplazo cuando hay una dimisión que insisto yo veo por qué tiene que haber porque Sánchez puede ganar perfectamente de selecciones y puede seguir como bien decides tú pero vamos eso tampoco me preocupa a un partido grande como el PSOE como el PP pueden encontrar reemplazo mira Pablo Casado lo que duró y encontraron y reemplazo en un fin de semana entonces que al final cuando llegó Zapatero a la secretaría general del PSOE no lo conocía nadie era un diputado de León y al final eso tampoco no lo conocía nadie salvo Villa que le dio los seis votos que expulsaron a Bono de la cosa y el PSOE ahora mismo es un partido es un desierto tiene un problema a nivel nacional es un desierto tremendo por una falta de credibilidad por un hastío social y nacional y su líder es el que encarna el que ha encarnado la mentira el pacto con gente que quiere perjudicar al país y la imagen del país de España como nación y entonces yo digo que se busca líder en el PSOE pero que se busca líder y que hay unos movimientos ahí que están sonando perdona no hay imagen más lamentable que el aplauso cerrado de senadores y congresistas del PSOE al presidente Sánchez después de perder como se perdieron las municipales yo sigo preguntándome que aplaudían ¿por qué aplaudían? ¿por qué somos la nomenclatura y esto es un partido de la búlgara? ¿o qué? ¿por qué aplaudían al presidente del gobierno que además se permitió decir que los resultados eran injustos lo cual es una cosa ya es una cosa absolutamente innombrable la desesperación la proyección a veces de lo local y de lo regional va hacia lo nacional la desesperación de Llanes donde el Partido Socialista Europeo Español le ofrece al Partido Popular el gobierno oiga a medias pero ¿sabe usted quién está al frente del Partido Socialista Europeo Español de Llanes? Antonio Trevín Antonio Trevín fue presidente del Principado fue delegado del gobierno aquí y fue diputado y diputado perfecto se llama desesperación eso de ofrecer el gobierno dos años tú dos años yo eso sonaba al fichaje de Di Stéfano un año en Madrid un año en Barcelona y eso no pudo ser Nicolás sobre lo que decías de Pedro Sánchez yo creo que Pedro Sánchez tiene un balance muy bueno con el que se presentan estas elecciones quiero recordar que Pedro Sánchez entró en la Moncloa primero de tener un gobierno de coalición con Podemos en el 18 y subió el salario mínimo que andaba alrededor de los 700 euros ahora anda por 1.080 tenemos la inflación de las inflaciones más bajas de Europa la de España es decir que subió en todas partes y aquí también subió por supuesto que subió yo fui a la compra todas las semanas y notélo perfectamente pero hay menos que en otros sitios porque yo también tengo la suerte de ir a menudo a Bélgica que tengo familia allí y allí y es más caro y luego los soldos son mayores también pero subieron menos subieron menos porque el salario mínimo subió mucho menos allí pero si partes de una cuota alta pero proporcionalmente subieron mucho menos y luego consiguió la excepción ibérica y eso insisto que yo también pago la factura de la luz y yo estoy pagando mucho menos de la factura de luz ahora que va año y medio más o menos y gasolina también acaba Nicolás y voy con José Antonio nos queda muy poquito tiempo si me permites a eso que dices yo creo que a nivel económico de lo de comer de lo del fin de mes de lo de el control de los alquileres y demás aquí en Asturias no hay un gran problema porque hay cosas muy baratas pero en Madrid o sitios así sí que lleva bastante problemático y yo creo que lo de comer va muy bien luego que si nos ponemos y además eso hay un problema del PP el PP decía nosotros no tenemos a nadie a quien tenéis ustedes a nadie entonces hay un poco un problema del PP que tiene que buscar como un enemigo imaginario que no existe porque no existe que hay poco tiempo te voy a contestar a eso te voy a contestar mira hay un artículo muy bueno de Cándido Méndez que creo yo que no es sospechoso que dice que estamos equivocados estas elecciones como las municipales no van de gestión económica estas elecciones van de que el PSOE ha vulnerado conciertos y consensos democráticos básicos en este país sobre la soberanía sobre la lengua sobre la independencia sobre la justicia sobre el Consejo General del Poder Judicial sobre la fiscalía etcétera 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 y la ciudadanía ha visto que un deterioro institucional tan grande hay que frenarlo y en este momento el salario mínimo la subida de las pensiones del 8 y medio gracias a Dios que yo soy pensionista etcétera etcétera todo eso a la gente no le importa lo más mínimo porque lo que le importa son los consensos democráticos básicos pues no lo digo yo lo dice igual si es rico no mi madre que no es rica subieron en la penjera más de 100 euros y la verdad que sí que se nota yo tampoco soy rico y voy a votar hablando de los alquileres en Asturias y de esta ley que dicen que hay que controlar etcétera etcétera la zona de máxima tensión en Asturias a nivel de alquiler ¿sabes dónde está? ¿dónde? Cabrales Cabrales ¿eh? ¿por qué? porque hay cuatro casas y de aquí en cinco bueno pues llegamos vamos al final me despido de nuestros invitados en el orden inverso al que los presenté y luego hago una muy pequeñita reflexión Lalo muchísimas gracias un placer debatir con todos vosotros Nicolás muchísimas gracias por estar con nosotros igualmente el debate surgió a lo largo del debate surgió esa entrevista que el otro día realizaba Carlos Herrera al que fue presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero donde el expresidente en este caso dijo mi gobierno fue el que acabó con ETA bueno hay que leer un poquito de historia y hay que realizar una comparativa si leemos un poquito de historia el presidente norteamericano que firma bajo su mandato se firma la rendición de Alemania y Japón es Truman Truman jamás tendría los santos tal de decir yo derroté a la Alemania nazi yo derroté al imperio del Japón Roosevelt había hecho algo anteriormente que eso nada más llegamos al final volvemos mañana será a partir de las 10 de la noche en una noche más hasta entonces gracias por su atención y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!